Música En primer lugar, y para poner de manifiesto la importancia del protocolo que hoy se ha suscrito, en primer lugar destacar la importancia económica y social que la caza y la pesca, porque estamos hablando de caza pero también de pesca, pues tienen en Castilla y León, que es una importancia que va mucho más allá de la propia actividad de ocio, de caza y de pesca, en la medida en que constituye un elemento de dinamización económica y por tanto de desarrollo de nuestro medio rural y de aprovechamiento sostenible de recursos que son propios, de recursos que son naturales. Y en este sentido, hombre, es bueno que recordemos que Castilla y León es la comunidad que tiene una mayor superficie cinegética de España, aproximadamente una cuarta parte de la total y al mismo tiempo es la tercera comunidad de España en el número de licencias expedidas en España en materia de caza. Por cierto, este dato hay que completarlo con otro que a mí me ha resultado muy significativo, que casi el 40% de las licencias expedidas en Castilla y León lo son para cazadores procedentes de otras comunidades autónomas. En relación a la pesca, hay que recordar que contamos con más de 1.200 kilómetros de masas piscícolas y con más de 300 tramos en los que se aplica a la pesca una especial regulación. Y que Castilla y León es, en este caso, la primera comunidad autónoma española en el número de licencias de pesca continental expedidas, el 20% de todas las de España, de las cuales el 25% son para pescadores de fuera de la comunidad autónoma. Cuantificando lo que significa de manera directa esta actividad de pesca y de caza, estaríamos hablando aproximadamente de unos 360 millones de euros anuales. Estos son los datos que enmarcan la importancia de un convenio y de un protocolo de esta naturaleza. ¿Qué es lo que se pretende? Yo creo que el sacrificio, la lentitud, la pesadez a la que hasta ahora se obliga y se va a seguir obligando en las comunidades autónomas que no se han incorporado a este protocolo, de expedir y de buscar una licencia de caza o una licencia de pesca en cada una de las comunidades autónomas, era algo absolutamente contrario a aquellos objetivos que hoy nos obligan a construir una administración moderna, ágil y eficiente. Esa carga administrativa es incompatible con una administración del siglo XXI. Yo creo que desde el punto de vista de Castilla y León es bueno recordar que ya en el lejano mes de diciembre del año 2009 firmamos un protocolo de colaboración con otras comunidades autónomas que en aquel momento habían modificado su estatuto de autonomía y por cierto ninguna de ellas se han incorporado a este protocolo con vistas al reconocimiento recíproco de nuestras licencias de caza y de pesca. Estoy hablando de Andalucía, de Aragón, de Baleares y de Cataluña. Un trabajo al que en los meses siguientes ya sí se sumaron técnicos de las comunidades de Madrid, de Castilla y La Mancha y de Extremadura con las que hoy hemos firmado este protocolo. Hay que recordar también que esta coordinación de las comunidades para una licencia única forma parte de los objetivos del informe CORA que hemos debatido en las Cortes de Castilla y León y del propio acuerdo de 30 de enero de 2014 por el que la Junta de Castilla y León adopta medidas para la reforma de la administración de la comunidad. Me interesa sobre todo destacar ante vosotros que este protocolo significa pasar de un modelo que es el inicialmente previsto de reconocimiento recíproco entre las comunidades autónomas participantes de nuestra propia licencia de pesca o de caza a lo que es un auténtico sistema de licencia única, válida por tanto en todo el territorio de las comunidades autónomas participantes en el protocolo. Es decir, una licencia única que permite ejercer la actividad, en su caso de caza o de pesca, en el territorio de todas las comunidades firmantes. Y por el protocolo por el que asumimos el compromiso, las cuatro comunidades autónomas, de tener habilitado este sistema de expedición de licencia única, licencia única, no reconocimiento recíproco para el 1 de enero del año 2015. Estamos hablando además de una licencia única con independencia del lugar de residencia del interesado. Lugar de residencia que puede ser una de las cuatro comunidades autónomas, que puede ser cualquiera de las restantes 13 comunidades autónomas de España o que puede ser también el que afecta o que beneficia en este caso a cualquier ciudadano de la Unión Europea residente en el conjunto de España. Asumimos también el compromiso, las cuatro comunidades autónomas, de fijar un mismo importe en la tasa de la licencia de caza o de pesca. Y como aquí se ha preguntado, estamos hablando de un formato, de un distintivo único para las cuatro comunidades autónomas, un elemento distintivo común que tendrá lógicamente un reflejo preeminente de la comunidad autónoma donde se expide la licencia, pero donde están también reflejados los signos distintivos de las otras tres comunidades autónomas. Hay unos compromisos de intercambio de información, de registro de cazadores y de pescadores interautonómicos, la participación del Magrama, del Ministerio, se fundamenta básicamente en la puesta a disposición de un soporte informático común, para lo cual se va a utilizar un desarrollo informático que la Junta de Castilla y León ha desarrollado ya y que aporta también al convenio. Y finalmente, como ya se ha indicado, este es un protocolo abierto al que están invitadas todas las comunidades autónomas. Me estoy refiriendo de una forma especial a aquellas que por su tradición y por su propia superficie tienen una especial importancia en materia de pesca y en materia de caza, que quieran incorporarse a lo que yo considero, sin duda alguna, un paso eficaz, un paso práctico, un paso efectivo en esa administración única, en esa licencia única, que lo que pretende es facilitar a los ciudadanos, en este caso a quienes ejercen las actividades de caza y de pesca, una licencia única, sin tener que sujetarse a trabas administrativas que son incompatibles con una administración ágil, con una administración eficaz y con una administración moderna del siglo XXI.